Luna bonita Dime luna bonita, dime que me está pasando Dime luna bonita, si me estoy enamorando Extraño su sonrisa, me muero por sus labios Ya nada me conforma, si no estoy a su lado Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Luna bonita Luna bonita Dime luna bonita, por qué siento tanto miedo Dime luna bonita, que inocente es este juego Quiero mirar sus ojos, toda la noche entera Y despertar sin prisa, sin soledad, sin pena Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor Dime luna bonita, dime luna bonita Dime luna, dime luna bonita Cuéntame luna bonita, qué le pasa al corazón Dime luna bonita, tú que sabes de pasión Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión Si se enciende la llama en mí, la llama del amor ¡Gracias!